Voy a dejar, voy a dejar la parrada Ahora que me digan toda la red, a mi novena Mi parecita hay un rato, que dice que hay un rato La vida se saca abajo, y te busquen la mano Adiós botellas de vino Adiós mujeres ayeres Adiós todos mis amigos Adiós borrachos unidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!